Bueno, en primer lugar, antes de la reflexión del Evangelio del día domingo, un poquito recordar horarios y fechas de lo que estamos transitando en esta semana. Mañana jueves es el primer jueves del mes, donde toda la Iglesia reza por el aumento de las vocaciones consagradas, la vida consagrada. Vamos a tener aquí en la parroquia, a las 18 y 30 horas, la adoración del Santísimo Sacramento, una hora antes de la misa, con el rezo del Rosario, y esta intención especial. Y el día viernes, es primer viernes del mes, que se dedica al corazón de Jesús. También allí recordar que todos los viernes estamos también teniendo desde las 13 horas hasta la hora de la misa, la adoración del Santísimo personalmente, para aquellos que quieran venir un ratito a estar con Jesús, se coloca a Jesús Eucaristía en el altar del corazón de Jesús, y también media hora antes de la misa, el rezo del Rosario, y la misa ofrecida en el primer viernes al corazón de Jesús. El fin de semana que viene, vamos a tener un pequeño cambio de horario en la misa de San Carlos Norte. El próximo sábado, la misa de San Carlos Norte será a las 17 y 30 horas, aquí en el centro, normal, como todos los fines de semana, sábado acá en la parroquia, 19 y 30, domingo 10 de la mañana en San José Obrero, y a la tarde, 19 y 30, aquí en la parroquia. Muy bien. Siempre es importante dar cuenta de estos horarios porque a veces tienen fluctuaciones, cambios. Así es, por algún motivo especial o alguna celebración, por ahí a veces hay algún pequeño cambio. También recordar a la comunidad, estamos en el mes de octubre, como lo dije el fin de semana pasado, hay acontecimientos importantes, pero de una manera especial, el próximo fin de semana es el fin de semana de las misiones, el mes de octubre es el mes misionero. La colecta de las misas ese fin de semana se destina a las misiones fuera del país, justamente, lo que se llama misiones adyente, hacia la gente, fuera del país, en todas las colectas de las misas de las parroquias, capillas, bueno, esa colecta se destina a las misiones. Padre, vemos la parroquia que está impecable, se terminaron los trabajos, al menos más gruesos, quedan algunos detalles, pero durante más de un año largo, trabajaron con polvillo, renovando toda la instalación eléctrica, haciendo nuevas instalaciones de servicios. ¿La parte más gruesa ya terminó de la obra? Sí, podríamos decir que sí, que la parte más gruesa, más de suciedad engorrosa ya ha terminado, bueno, como ustedes lo ven aquí a través de todo lo que son las placas, falta ahora la etapa de lo que es el pintar y los últimos detalles. Entonces, un poco colocar los ventiladores, estaciones de Viacruci, así que estamos un poco con los presupuestos de esta otra etapa para llevarla adelante lo más pronto posible. Así que sí, sí, sinceramente, bueno, un poco la parroquia está reluciendo, falta colocar los santos que faltan, pero bueno, un poco va tomando forma. Muy bien. Padre, la reflexión habitual para esta semana. Bueno, el domingo tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del versículo 11, edición, lo voy a proclamar porque es breve. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba y atravesaba de San María y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro diez leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Un Evangelio en el cual, en primer lugar, Jesús se dirigía a Jerusalén. Sabemos qué va a pasar en Jerusalén. Jesús va a entregar su vida en Jerusalén por nosotros, muriendo por el amor. Y en ese camino, como atravesaba distintas ciudades, localidades, Jesús continúa manifestando su condición de Hijo de Dios, cura, purifica a diez leprosos. Y lo extraño es, y lo llamativo, que uno solo vuelve a dar gracias a Dios. ¿Qué pasó con los otros? ¿Qué había en su corazón? ¿Dónde estaba la fe? Es decir, el que vuelve es un extranjero. También eso es llamativo. Los otros eran un poco de la raza cercana a Jesús. Este era un samaritano. Y vuelve a dar gracias. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos pasa esto también? No nos damos cuenta y no volvemos o no agradecemos cuando el Señor también va obrando nuestra vida. Podríamos decir que el corazón de los nueve que no volvían a dar gracias, por más que fuera un curado, estuvo un corazón cerrado. Se lo pedimos al Señor especialmente con una pequeña oración para que el Señor vaya obrando nuestro corazón y nuestra vida. Danos, Dios nuestro, un corazón agradecido, capaz de salir de nosotros mismos para reconocer tu gloria y tu amor. No permita, Señor, que vivamos sin sentido, pensando únicamente en nuestras necesidades y problemas. Danos la gracia especialmente de adorarte, alabarte y bendecirte. La bendición para todos ustedes.